Hola Nico, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por subirte al Rascacielos, una charla que hace bastante con Mati, teníamos ganas de hacer, Mati lo sabe, la gente no, nos une una amistad de hace muchos años, de otro siglo, de otro tiempo, del colegio secundario, que viejos que estamos, vos y yo, Mati es un poquito más joven igual. Pero bueno, acá estamos para charlar, mirá te recibo con una remera de Black Celebration, que sé que era uno de tus discos favoritos, de mi banda favorita, ¿cómo estás? Bien, todo bien, gracias por invitarme, un placer subirme al Rascacielos. Bien, ahí va Nico, eso te iba a decir, bienvenido al Rascacielos, un placer charlar con vos, y como para romper un poquito, o como para empezar el juego, no para romper el hielo, sino como para empezar el juego, teníamos una curiosidad, que la estuvimos charlando un poco con Gonza, y estaría bueno que la gente sepa, ¿cuál es el rol del guionista en un documental como Rompan Todo? ¿Cuál es el rol de un guionista? Está bien, mirá, te puedo decir en particular, te puedo contar la experiencia en particular de Rompan Todo, digamos, o sea, básicamente había un productor y amigo, Nicolás Entel, que vive en Estados Unidos, en Nueva York, y él tuvo la idea, una buena idea, que era hacer una historia del rock en Latinoamérica, y un poco con esa idea me convocó para trabajar a mí y darle forma, digamos, y básicamente, digamos, el trabajo es, digamos, es empezar a pensar cómo contar esa historia, digamos, porque el rock en Latinoamérica es amplio, amplio, y es difícil, porque aparte es un tiempo acotado, ya estaba la idea de que sean seis capítulos, seis episodios, cuantan minutos, más o menos, tenés más o menos cinco horas, o algo así, para contar toda la historia de Latinoamérica. Y un poco trabajando con Nicolás y con Piqui Talarico, que es el director, fuimos encontrando la forma de, digamos, de contar, de cómo contar esta historia, y se nos apareció que era muy difícil contar la historia del rock en Latinoamérica sin contar un poco la historia de Latinoamérica, ¿no? Claro. Es un poco el enfoque que tiene. Entonces, bueno, un poco empezamos a trabajar, o sea, la función es esa, es darle forma, digamos, al relato, ir encontrando los puntos fuertes, digamos, más dramáticos, los puntos de dónde están los momentos de explosión, digamos, en cada país, cómo iban surgiendo los movimientos, cómo ir hilando un poco toda esa información, esa información y darle un sentido dramático de historia, digamos, para que tenga un interés para el espectador. Así que un poco es eso el trabajo del guionista, o sea, está en una cuestión de, digamos, en la previa, uno, digamos, había investigadores, estaba Claudio Kleiman en Argentina y Enrique Blanc, creo en México, que es otro periodista de rock, que ellos eran los que traían la información, por decirlo de alguna manera, a los que yo les solicitaba, o les solicitábamos con los chicos el, digamos, qué estábamos buscando y que nos amplíen un poco qué había sucedido, qué fenómenos había. Y bueno, como que esa es la parte previa, ¿no? Y después, bueno, también es ir armando, ir viendo qué entrevistados, que fue otro tema, quiénes eran las voces que iban a contar la historia, porque Nico y Piki tenían la idea de que se cuente solamente con, o sea, que los protagonistas cuenten la historia del rock, que no haya periodistas, digamos, o analistas, sino que sean los propios músicos los que cuenten su historia, digamos. Claro. Entonces, bueno, después ahí fuimos armando los cuestionarios, todo eso que se iba a buscar, y después, bueno, con todo eso se va armando el gran relato con los editores, digamos, y ahí yo también, obviamente, tuve participación, y bueno, un poco es eso, no sé si quedó claro, pero bueno. Sí, yo lo que te iba a preguntar es, por lo que vos relataste recién, evidentemente tiene una gran cuota de creatividad, digamos, de la persona que le toca ordenar todo eso y que va generando en su cabeza la idea de cómo va a quedar, de qué es lo que se va a ver. Y también otra cosa que se me ocurre, con lo que vos me contás, es cómo trabajás a diario, seguramente, minuto a minuto, con la gente que te va alcanzando la información. ¿Esto es así? Claro, es como que, digamos, lo que uno va haciendo es como, bueno, cuál es la historia, porque hay muchas posibles historias del rock, digamos, en Latinoamérica, hay infinidad de posibles historias. Y bueno, uno va, de alguna manera, decidiendo cuál es la propia historia que a uno le va interesando, que uno va, de alguna manera, descubriendo, que no es seguramente la misma que si lo hubiese hecho otra gente, otras personas. Y bueno, un poco lo que vos me preguntás en el día a día, digamos, no sé exactamente a qué te referís, pero digamos, el día a día, el trabajo es, la gente me viva pasando la información, yo la voy procesando, por decirlo de alguna manera, y digamos, digo, lo digo yo, porque era por lo que me corresponde, también estaban trabajando, y conté, Piki, estábamos, el productor periodístico fue Manu Buscaglia, que es súper buena onda, y muy capaz, y muy inteligente, y con él armábamos todos los cuestionarios, y con Piki, por ejemplo, con la información que nos llegaba, armábamos, bueno, qué nos interesaba, qué nos, ir a buscar, o sea, a veces uno en las entrevistas va a buscar cosas que no conoce, eso es lo más rico, obviamente, a descubrir, y también va a buscar cosas que uno sabe, que le sirven para ir armando el relato, digamos. Entonces, bueno, un poco, un poco eso, bueno. Está bien, muy linda respuesta. Sí, yo he visto algunos, cuando uno empieza a chusmear un poco en las redes, si quiere ver la cocina de algunas series que le gustan y que ve mucho, la vez pasada me apareció, por ejemplo, guionistas de, no me acuerdo bien qué serie en particular, todos juntos, de repente, en una sala, laburando juntos, no sé, y fue el caso en este. Sí, si nosotros... Obviamente, rompan todo, ¿no? Que se podía. Sí, eso es el tipo, el cuarto de escritores, se le hizo. Si nosotros lo hicimos, lo primero que se hizo fue eso, digamos, o sea, nos juntamos, vinieron para Buenos Aires tanto Nico como Piki, que estaban viviendo, viven en Nueva York, y nos juntamos con Claudio Kleiman, que es el periodista, con Manu Buscaglia, creo, Andrea Cipelli, que fue la productora como general del proyecto, Iván Entel, que también fue productora, nos juntamos todos, y fuimos como, de alguna manera, repasando lo que allá habíamos hecho, había un trabajo previo, fuimos repasando entre todos, bueno, discutiendo, ahí nos matábamos, porque ahí, bueno, ahí empezó a surgir, obviamente, qué bandas se cuentan, qué momentos se cuentan, qué momentos no, bueno, cada uno tenía sus bandas preferidas, su carácter, bueno, entonces ahí fue como, nada, una semana de, digamos, de bullición, también estuvo, vino una jornada, vino Santa Olalla, que fue uno de los productores ejecutivos de la serie, también estuvo él una jornada, entonces, bueno, ahí también fue como, como preguntarle, estar en primera mano con uno que había sido protagonista de la historia también, digamos, y, bueno, también hablar con él, o sea, sí, sí, se hizo el cuarto de escritoris y fue como muy necesario, estuvo buenísimo, pero bueno, nada, ahí como les decía, empezaron a surgir también las cosas de ir preguntándole a, sobre todo a Claudio, Claudio Kleiman, digamos, bueno, qué panorama había en tal momento, en tal lugar, porque uno también va viendo la historia y de repente no tiene los huecos, o sea, tiene huecos, yo por lo menos, soy rockero, digamos, de toda la vida y todo, pero bueno, de repente no tengo un panorama de lo que estaba pasando en cada época, en cada país, en Latinoamérica, ¿no? Y entonces, bueno, un poco ahí se iban preguntando eso y bueno, y ahí cada uno decía, bueno, está esta banda, esta banda no la conoce nadie, o sea, hay cosas de gustos, también obviamente al estar haciendo una serie para una plataforma o para un canal, también hay ciertas cuestiones que escapan a uno, que tienen que ver con el público, digamos, y la audiencia y las expectativas, o sea, bueno, los países, no todos los países, obviamente, convocan las mismas audiencias, o tienen las mismas audiencias, no todos los grupos tienen, entonces, bueno, empiezan a ver, obviamente, diversas causas que también empiezan a jugar dentro de lo que uno está haciendo, porque es una industria, digamos, y es algo que ellos tenían claro cuando me convocaron que tenía que ser entretenido. Ajá. El programa, digamos, buscaba eso y me parece que es uno de los grandes aciertos, del gran acierto, creo, de la serie que fue, creo, que Nico Entel fue haber pensado una historia que atraviese toda Latinoamérica, digamos, en todo sentido, digamos, en cuanto a lo que uno iba a poder descubrir y conocer y también a que, bueno, iba a tener una recepción al mismo tiempo regional, digamos, el instrumental. Así que, bueno, eso. Nico, ahí te doy paso, Gonza. Recién mencionaba algo, Nico, que me pareció muy interesante, que dentro de este armado que se planea desde un principio, hoy más que nunca, con el factor de las redes sociales y el protagonismo que toma el público a través de las respuestas que puede dar en los distintos canales, te quiero preguntar si en algún momento se charló eso, de decir, una vez ya estrenada la serie, ¿cómo es que ustedes entran en contacto con los comentarios del público? ¿Les interesa eso? ¿Cómo lo miden? Lo que puedo hablar es por mí, digamos. En tu caso, en tu caso. Yo redes sociales prácticamente no tengo, ya hace, creo que dos meses, así, no uso Instagram, ya ni uso, pero uso Facebook, así, para ver cosas que no tengo mucho contacto con lo que son las redes sociales, pero, digamos, no, lo que sí se pensaba, que recuerdo cuando estábamos craneando la serie y empezando a hacerla, es como que, bueno, esto es justamente esto, que era como, bueno, somos ocho en esta mesa y no nos ponemos de acuerdo con los gustos y con todo, va a ser muy difícil que no haya, de alguna manera, siempre va a haber, no se va a poder contentar a todos, digamos. Eso se tenía claro algo de lo que después sucedió, digamos, dentro de la repercusión, que fue obviamente muy buena y fue un éxito, digamos, el programa, pero bueno, obviamente hubo como ciertas polémicas alrededor, y eso era como algo que se sabía, que los productores lo tenían claro de que iba a suceder, yo no sé si era tan consciente, un poco sí me daba cuenta a la hora de discutir ciertas cosas de que había ciertas arbitrariedades y en algunas yo estaba, en algunas ganaba y en otras perdía, o sea, yo también perdí en algunas, digamos, y todos habrán perdido, y bueno, tal banda que no apareció, a mí también me pasa, me pasó con el programa, a mí me hubiese gustado, no sé, para entrar en banda directamente, que es más divertido, Cornelio y la zona, digamos, para mí era una banda que para mí es una banda muy importante, digamos, en mi educación sentimental, en mi formación, digamos, como persona, o todos tus muertos, digamos, qué sé yo, y de repente, bueno, por determinadas circunstancias, no podían, no terminaron entrando, porque a otros no les parecía, porque no entraban en el momento que teníamos que meter el relato, y porque es inabarcable, porque como yo tenía esas, había otro que tenía otras dos, y otro que tenía otras tres, y era imposible, porque es como, es un poco como el tema del fútbol, viste, que alguien, como de todos somos técnicos, con el rock pasa un poco lo mismo, y es un canon, pero bueno, digamos, no sé muy bien por qué estoy diciendo esto, pero estábamos hablando de las repercusiones, bueno, entonces un poco se sabía, de que de repente, bueno, algo de eso iba a suceder, pero no es que tampoco se hizo como pensando en eso, la verdad que se hizo lo mejor que se pudo, lo que se creyó que iba a funcionar, y que contaba la historia, y había cosas que de repente nos dábamos cuenta, también en edición, había muchas bandas, o sea, se fueron quedando afuera de la historia, porque en la edición después no terminaban de entrar, ¿entendés? O sea, es como que uno va construyendo un cuento, una historia, pero no es literatura que vos podés ir, y venir, o sea, también tenés ciertos entrevistados que van contando las cosas, o ritmos y cosas que de repente vos te vas por un lado, y ya no quedan, o podés volver, entonces bueno, por ciertas, por muchas, muchas cosas fueron quedando en el camino, y otras fueron quedando consolidándose, tal cual, dale Gonzalo, no, lo que hubiera sido estar ahí, ser un mosquito quizá para estar en esas charlas, y poder quizá decir, esta banda, tiene que estar esta banda, esta no, lo que hubiera sido eso. Lo que yo creo igual, digamos, para mí lo más importante, lo que yo me quedo, es como, que me parece que, que en vez de pensar lo que no está, porque, digamos, lo que no está, también está en otros lados, quiero decir, o sea, hay muchas historias, historia de la cueva, digo, 500 veces, digo, esto era como, bueno, un poco conglomerar todas las historias, de cada país, ¿entendés? pero creo que lo importante para mí, por lo menos haciéndolo, digamos, a mí lo que me quedó, es lo que descubrí, digamos, no lo que faltó, ajá, creo que lo que está bueno, me parece a mí, qué sé yo, como para la gente que lo vea, o que lo vio, me da la sensación, es como, ¿qué puede, de qué se puede nutrir, que no hayas visto? porque creo que eso sí tiene, o sea, creo que eso es, que para mí lo más importante, que puede haber dejado el programa, para el que lo vea, que es conocer algo que no conoces, digamos, abrirte a historias, y a bandas, que uno no conoce, a mí me pasó eso, y no es habitual que me pase, ya a esta altura, claro, bueno, hay un montón de bandas que uno no conoce, pero bueno, esto fue una de las posibilidades, para conocer bandas que yo no conocí, que me gustaron mucho, descubrir bandas, eso, entonces eso, eso me parece que es lo que está bueno. Sí, creo que eso nos pasó a todos, Mati, podés dar fe a vos también, que somos consumidores de rock, de toda la vida también, y sin embargo, a nivel de Latinoamérica, obviamente, más allá de muchas bandas, que son conocidas en el continente, o por Mati, por mí, hay cosas, sobre todo de, de los 80 para atrás, digamos, que no, no conocíamos, no me acuerdo, era el nombre de un personaje mexicano, que aparece mucho, mucho hablando. Batis. Sí, gran personaje, que yo por lo menos no sabía ni quién era, y así me pasó también quizás. Es supuestamente el que le enseñó a tocar la guitarra a Santana, digamos. Ahí está. De Perú también, cosas que, al que le gusta el rock, y nutrirse, eso está bueno, y también lo estoy pensando en el sentido de que, el documental está en una plataforma, como Netflix, que tiene un target a ver, muy, muy amplio, no es un target exclusivamente musical, no es como, rompa todo, se estrena en el cine, o en el Bafisi, y bueno, va un público específico, que saca su entrada, y la ve. Acá lo ve, el que entra a ver una película, y quizás, uy, mirá, está Charlie, uy, mirá, está este, le da curiosidad, y entra, y entonces ahí ya entra, se expone quizás a un público muy amplio, digamos, lo que estábamos hablando de la crítica, ¿no? Alguien que quizás, lo ve muy por arriba, y dice, uy, mirá quién está, uy, mirá quién no está, ¿no? Ya al ponerlo me parece, en una plataforma así, totalmente. Se expone a críticas de todo tipo. Yo descubrí bandas, que son buenísimas, yo por ejemplo, sé que Gonza, siempre recuerdo, aparte que le gustaba, cuando éramos compañeros de colegio, pero, las bandas chilenas, por ejemplo. Sí, sí, muchas. Eso, yo no las conocía, o sea, las conocía de nombre, digamos, obviamente, pero no le había dado bola, y de repente, hay muy buenas bandas, inclusive, por ejemplo, los prisioneros. Sí, los prisioneros. Yo creo que nunca le he dado bola, y la verdad que tiene unos temas buenísimos, buenísimos, y después había una cosa que después no terminó quedando en el documental, que es la música española, quedaron algunos entrevistados por algunas bandas que habían venido a tocar a México, sobre todo, porque tuvieron influencia en la época de los 80 y todo, pero yo me colgué mucho a escuchar, por ejemplo, Radio Futura, o mismo Tequila, que es la banda de Ariel Roth, bandas que yo conocía, pero que nunca había dado bola, y que son increíbles, que eran en el año 79, digamos, y suenan británico, o sea, suenan New Wave, digamos, con un sonido, año luz de lo que sonaba acá, obviamente, claro, y con un sonido impresionante, y con una estética buenísima, y bueno, todas esas bandas yo no las había dado bola, viste, y de repente descubrir todas esas bandas, me pareció bonita, las escucho un montón, quiero decir. Nico, ahí abriste una puerta que dentro de un ratito nos vamos a meter, porque una de las cosas que charlamos con Gon, que nos gustaría saber, es justamente esto, cuando nos metamos en por qué algunas bandas sí y otras no, te vamos a tocar en algunos nombres particulares, y ahí un poco contaste en detalle que hay algunas que reportearon, inclusive, y después no entraron, pero bueno, ya te vamos a consultar. De todo esto que charlamos, mi conclusión era que siempre se buscó hacer un documental que no fuera de nicho, sino una cosa más abierta, justamente, acorde a una plataforma como Netflix, supongo que, como vos dijiste, el producto llegó a una cantidad de gente que si bien está planificado, uno no se puede imaginar, y de otra forma no llegaría. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿cuál fue tu reacción a primera vista cuando viste el documental terminado? En concreto, si fuiste viendo algunos cortes y ya te lo imaginabas, o te tomaste el tiempo de dejar que lo terminen, y como un espectador más lo viste por Netflix, por ejemplo. Claro. Yo lo fui viendo, digamos, por la isla de edición, viste, cuando están editando, ahí iba, y también después fui viendo armados, entonces obviamente, por una cuestión obvia, dejé de estar, y el proceso siguió, y yo, bueno, estaba trabajando en otras cosas, digamos, y de pronto veía armados, obviamente y todo, y así que no tuve como una visión de, de, así virgen, de repente de verlo, y de sorprender, digamos. Claro. Viviendo todo el proceso, así que, no, pero me gustó, qué sé yo, me pareció que, me lo vi así de, así como de, de corrido, me pareció que, nada, que se veía bárbaro, que, que, que emocionaba, qué sé yo, entretenido, qué sé yo, como, me pareció que, que funcionaba bien, digamos. Y, y la última pregunta de mi parte, con respecto a esto, es si te acordás cuánto tiempo llevó, desde la primera vez que dijeron, vamos a hacer rompan todos, hasta el estreno, cuánto tiempo transcurre entre un punto y el otro? No, soy malísimo para las fechas, soy malísimo, tenía que preguntarle a los, a los productores, digamos. Pero, pero años, por ejemplo? Sí, años, años. Ajá, buenísimo. Más que dos años, fue un año y medio, capaz que un año y medio. Tuvieron un gran timing, un gran timing, porque si los agarraba ya, con, en plena producción, hace un año. No, creo que el final de la pandemia, creo que agarró alguna que otra entrevista, y no se pudo hacer bien, alguna que otra no se pudo hacer directamente. Ajá, ajá. Porque alguno, ahora no me acuerdo bien cuál fue, pero, algún entrevistado no, no se pudo hacer por la pandemia, y creo que alguno que otro se hizo al final, alguien me comentó en algún momento, recuerdo, sí, sí, tuvieron un buen timing, salió, salió bien, digamos, aparte, en un momento donde había pandemia, así, estaba gente como muy encerrada, qué sé yo, pero bueno, lamentablemente, pero, pero bueno, yo, digamos, cuando yo trabajé en, 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 en la serie, digamos, no, 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 no es que yo tenía mucha conciencia de que era para un público que no era de nicho y todo eso, yo, digamos, fui contando la historia que me parecía que iba surgiendo del material que había, y consciente de que tenía que ser una historia amplia que conecte, que conecte situaciones simultáneas que iban surgiendo en un lugar y en otro, y un poco en esa dinámica pensamos la, la, la historia con, con Piki, con Nico, digamos, no, no es que estábamos atentos todo el tiempo a que, a que era un producto y, digamos, y todo eso, ¿no? Digamos. Tal cual. Tal cual. Nico, dijiste al principio el tema que cuando arrancaron ya tenían previsto que iban a hacer seis capítulos, esa es una de las cosas que tenía que consultar, si fue decisión de ustedes o es una decisión de la plataforma eso. No, creo que eso era, yo no participé, de ese, de ese, de ese yeite, digamos, creo que era algo que había, se había arreglado de alguna manera, habían llegado a esa conclusión como que para este proyecto lo mejor era darle esa duración, digamos, no, no, no sé exactamente como, por qué, digamos, sí, pero que estuvo bien, digamos, estuvo bien, me parece que, ah, podías haber hecho 50 capítulos también, se podrían haber hecho, o se podrían haber hecho cuatro, no creo, digamos, no, yo creo que está bien seis capítulos, yo inclusive tenía la idea de, porque, claro, había todo un tema, bueno, no sé, yo les cuento, que tenía que ver con el final un poco, ¿no? con el final del rock, y digamos, porque, entonces, bueno, estaba la idea de, bueno, qué era rock, hasta dónde estaba el rock, entonces, yo tenía, yo quería, yo quería, en realidad, terminar, yo quería que entre todo lo que era el trap, digamos, yo quería terminar, el, mi idea era, que de alguna manera había que contar, que el rock había mutado hacia, porque a mí me pasa por mis hijos, digamos, ¿no? O sea, mi hijo mayor, sobre todo, le gusta todo lo que me gusta a mí, le gusta Nirvana, le gusta, qué sé yo, Green Day, no sé, le gusta Spinetta, le gusta Cerati, mucho, bueno, le gusta todo, todo lo que nos puede gustar más o menos a nosotros, pero aparte le gusta Duki, le gusta Walsh, le gusta todo eso, entonces, yo un día, yo lo denostaba y un día él se puso a llorar, o más o menos, porque le estoy contando, pero era más chico, ¿no? Sí. Se puso mal, no sé si puso a llorar, se puso mal, como, ¿por qué denostás a Duki? O sea, como, y ahí me di cuenta, me quedé mal, me acuerdo, me fui a un, a un bar a laburar con la compu, a escribir, y, y dije, no puede ser, ¿viste? O sea, puse, me puse trap, me puse a escuchar trap yo. Sí. Bueno, algunas cosas me gustaron más, otras menos, digamos, pero de repente me di cuenta como que había algo del, ¿viste? De no darle la espalda, digamos, a lo que escuchan los jóvenes también, ¿viste? Entonces, también, bueno, igual soy más grande y tampoco es que me voy a poner a, a escuchar trap todo el día, porque, bueno, hay una cuestión que también es lógica, que a uno le gusta lo que le gusta, y tampoco se puede forzar a, a sobreadaptarse a lo que viene, pero, yo creo que hay cosas buenísimas, y creo que un poco el espíritu de rebeldía, ¿verdad? Está un poco en, en esa música hoy en día, y, más allá de la industria y todo, porque la industria y lo comercial también está en el rock, y ni hablar al comienzo, entonces, eh, bueno, eso no, finalmente no, no, no me sacaron cagando, perdón por la palabra. Pero apareció vos, está vos. Pero logré que, sí, apareció vos como vos, eh, como vos de la, de la nueva generación. Sí. Eh, y, y, y bueno, nada, después hay como una reflexión al final del documental sobre, lo que es el rock, y sobre lo que va a, el estado del rock, y si está muerto, no está muerto. Sí. A mí, a ver, bueno, acá tenés con, diste con dos exponentes bastante, somos bastante detractores del trap, que no nos escuche tu hijo, Nico, ahora. pero, sí, a ver, con Mati esto lo hemos discutido mucho, de hecho, se lo hemos consultado a varios de nuestros entrevistados, de qué opinan de la música urbana, y muchas veces de la fusión de la música urbana con el rock, de repente, o bandas como divididos, que hizo algo, creo que con vos en su momento, eh, y en lo personal, esto es una opinión completamente personal, cuando aparece Rompan Todo, era como el documental de rock, en un, en un contexto en el cual, para gente de nuestra generación, eh, se está bajando un poco esa línea de, murió el rock, hace poco lo escuché a Charlie Alberti diciendo, el rock es algo vintage, dijo, y un poco, por más que me duela, es cierto, eh, y también Mati es algo que, Mati dice mucho, y con lo cual concuerdo, que muchas veces, si uno queda afuera, o no lo consumís, te hacen sentir un poco, como que estás afuera de algo, o que quedaste a destiempo de algo, claro, sí, bueno, yo qué sé, yo creo que hay que, digamos, sí, entiendo lo que decir, a mí me parece que, una de las cosas buenas también, del documental de este Rompan Todo, fue que, que se volvió a hablar, por lo menos por dos semanas, o diez días, del rock, sí, claro, lo que pasaba hace mucho tiempo, entonces, bueno, por la crítica, porque le gustó, porque se le vio mucho, porque, lo que sea, pero de repente se debatió de rock, y todo eso, en cuanto a, bueno, uno que se puede sentir afuera a veces, porque se puede sentir por la edad, a veces, uno a veces se pierde cosas, o gana cosas, eso pasa en muchas cosas de la vida, no, a mí me gusta, digamos, yo tampoco soy un fan de, digamos, pasa que, bueno, yo también, digamos, le hacía escuchar a, a mi hijo, bueno, a los Vistiboy, yo que sé, Randy MC, publiquen, y digo, no sé, se me ocurren ahora, ¿cómo se llama? O ahora se me fue el nombre de otras bandas, que tienen que ver con esa, con el hip hop, y todo eso, yo he escuchado, y digamos, en el rock también, ha habido funciones, yo creo que hay tipos que son buenísimos, tipo Trueno, que es uno, que es una, es una máquina, el chabón es una máquina, o Wos, que de repente tiene algunos temas tan buenísimos, que es más cercano al rock, obviamente, Wos, bueno, está Duki, qué sé yo, pero bueno, es como, yo creo que también hay algo como de la cultura, más que, más que de la música en sí misma, de la cultura, a eso me refería yo con, sí, 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 se entiende, con el, con el, que había derivado hacia, hacia ese lugar, ¿no? Claro. O sea, los jóvenes hoy en día, la mayoría es que escuchan, escuchan eso, no escuchan rock. Sí, sí, de hecho, bueno, ahora que lo mencionás, es una buena conclusión, porque fue exactamente lo que le preguntamos a Sergio Rotman, y, y él un poco nos decía esto, nos decía, para mí, el rock es el rock, y el trap es el trap, y un poco lo que vos decís recién es, que digamos, culturalmente, lo que se ve ahora en la calle, y actitudinalmente, eh, es como, digamos, que un parche, etapa al otro, y un poco lo que decía Gonza, es decir, bueno, si, si se dice que el rock está muriendo, probablemente es porque no hay, eh, hoy en día la industria no está bancando por ahí, lo que antes bancaba, y musicalmente hay un cambio generacional, yo creo también un poquito Gonza, con lo que vos decías, eso es lo que nos pasa, ¿no? Es decir, quedamos en el medio de, de un cambio generacional, y después está el gusto de cada uno, ¿viste? O sea, a mí particularmente, eh, yo me hago cargo de decir que, me dediqué a escuchar, la música que está sonando, y no me llega, desde lo musical, o sea, obviamente que, entiendo que, el pibe que antes escuchaba Nirvana, hoy escucha el Duki, eso, no, no lo niego, estoy muy atento a lo que pasa. Te creas que yo tampoco me pongo, me pongo a escuchar trap, digamos, claro, claro, pero entiendo a dónde ibas cuando decías que por ahí, era como la última estación, del tren, hasta ahora, ¿no? Y es que creo que también el rock para seguir y todo, también tiene que, ¿viste? Hay que fusionarse, hay que tomar de lo nuevo, hay que, esto es como Drácula, ¿viste? Sangre nueva, ¿viste? O sea, necesitas sangre nueva, para todo, para hacer cualquier cosa, para hacer películas, para hacer, para escribir, para, para lo que sea, supongo que necesitas un poco de sangre nueva para seguir vivo y alimentándote. Claro. Mirá, te cuento, te cuento dos cosas, Nico, para, para, para cerrar este bloque, digamos, de lo que estamos charlando, cuando hablamos con Abril Sosa, él nos decía que, para él, algo con lo que coincidimos, seguramente Gonza, es como al revés, si en los 80, los argentinos llevaron el rock a México, ahora, el rock de México, el rock joven de México, puede traer de vuelta a la Argentina, cierto aire fresco, ¿no? Bandas como Porter, Little Jesus, acá en la Argentina tenemos a Barco, de Venezuela tenemos a Los Mesoneros, ese tipo de rock mezclado con un poco de New Wave, un poco de Synth, que bueno, que siempre se recicla y siempre se renueva, pero como vos bien decís, ¿no? O sea, las modas, muchas veces, más allá de lo musical, se van instalando en cada lugar y se va reciclando, así que, está muy bien lo que decías vos, de que me parece, coincido, aunque no me guste musicalmente, de que hoy por hoy esa estación existe, y una consulta que te queríamos hacer con Gonza, tiene que ver con eso, ¿no? porque el documental termina hablando un poquito de Zoé y de algunas bandas mexicanas, que nosotros admiramos, pero con una mirada medio como si fueran bandas electrónicas, vos participaste de esas charlas, o sea, ¿cómo se toman esas decisiones de etiquetar? Bueno, eso también estaba un poco, bueno, era como, bueno, era hacia, hasta, es como ir tirando de la cuerda, bueno, hasta dónde llega, digamos, ¿viste? Hasta dónde llega, bueno, un poco aparecía, un poco esas bandas que tienen que ver obviamente con la música electrónica, a mí también me gusta eso, y no, eso también hablando un poco con Enrique Blanco, o investigando un poco, nos dábamos cuenta que, nada, que un poco había llegado hacia, hasta a ese terreno, de la evolución propia del, del género en, en México sobre todo, bueno, ahí está, ellos todos hablan de la influencia de, de Gustavo Cerati dentro de, obviamente, de los referentes latinoamericanos, obviamente, genio, y, y un poco por ese lado, llegamos, me parece, a esas bandas. Claro, tal cual. Sí, hay, hay, nosotros como consumidores de rock mexicano, si bien en Rompan Todo se hace muchísimo hincapié, sobre todo en bandas como Café Tacuba, Plastilina Mosh, que marcaron su época en los 90, hay también una corriente de rock mexicano, quizá más virado al pop rock, que empezó con Soella hace 20 años, y siguió con alguna de estas bandas que nombró Mati, y hay, hay un montón. En lo particular, yo como consumidor de música, hoy casi que escucho más rock mexicano, que argentino, por un tema de gusto personal, digamos. Claro, claro, bueno, un poco el documental va contando eso, cómo va pasando, cómo va pasando el, digamos, el foco de, digamos, de atención, y un poco va, obviamente, atrás de la industria, pero eso me parece a mí, yo hablo tampoco, es que soy un especialista, digamos, dice de la serie, pero me parece que, que de alguna manera, siempre está como también en el cine, y un poco el, es como entre el arte y el, digamos, y la industria, un poco se va retroalimentando, digamos, y entonces donde también está la plata, es donde también están los, los artistas, digamos, más, obviamente siempre están las vanguardias, digo, pero, digo, los movimientos más, más que se transforman en más icónicos o populares, digo, ni el Zenirvana estaba, era el centro de la industria, los Beatles eran el centro de la industria, los X-Pistols, a su manera también estaban en el centro del, digo, entonces un poco lo que va contando, me parece también la serie, es de alguna manera, como va, va virando la, la situación también de la industria, también va, va virando la, digamos, la cuestión musical, entonces, lo que dice, lo que dice Gonza, creo que, que tiene que ver también con eso, ¿no? El gusto por, por el consumo también de, de las bandas de ahí, también hay más oportunidad, entonces, también pueden salir más las bandas, y pueden hacerse escuchar más, también las bandas de abajo, digamos, claro, qué sé yo, un poco eso. Vos sabés que, hace un ratito, decíamos que había, abierto una puerta sobre las bandas que estuvieron, y las que no, y hablaste un poquito de cuáles te hubiera gustado a vos, que estén, y por ahí no, no, no ganaste en la puja, digamos, ¿no? Porque, en muchas sí, digamos, teorías sí están, pero bueno. claro, pero habrá sido una ensalada de nombres interminables, pero hay una muy puntual, y en este caso, nos vamos a apoyar un poquito, en los comentarios que nos hizo llegar la gente, a Rascacielos, y a nuestras plataformas, un nombre que resultó al final, muy polémico y controversial, es el de Caifanes, te quería preguntar, si vos estuviste en la cocina, y sabés bien, ¿por qué Caifanes siendo una banda, que en México ha llegado? ¿Está mencionado o no está mencionado? Claro, ¿está mencionado? Porque no, creo, digamos, ¿viste eso? Sí. Creo que no, creo que no quiso hablar, o no pudieron hablar, o sea, algo pasó que se lo, sé que se lo quiso tener, digamos. Claro. Saúl Hernández, Saúl Hernández, Saúl Roma, sí. Creo, digo, no es que estoy poniendo la rúbrica, porque no, no lo sé, porque no me correspondó a mí, lo más mínimo, a contactar a los entrevistados, pero, claro. Tengo la idea de que él, por alguna razón, él no pudo estar, no quiso estar, no cedió, digamos, pero no es que no se lo buscó, totalmente. Claro. Se hizo mucho, como nada, se hizo mucho hincapié en que él tenía que estar, que no la, claro. Se autorizó. Él, pero está mencionado eso, de que Cerati grabó con ellos y todo, ¿no? Sí, sí, pero está bueno, está bueno, está buena la respuesta, contar con la respuesta, por más que, digamos, vos no tengas en concreto del por qué sí o por qué no, de que se lo buscó y de que se lo considera de esa manera, porque en México son bandera, ¿no? Ellos, a la par de Soda Stereo, es como que abrieron todas las puertas. después puntualmente otras dos que nos hicieron llegar la gente a través de sus comentarios, por ejemplo, en el caso de Nacha Pop, que es una banda española, que para el mercado mexicano y del norte de Latinoamérica fue muy importante, precursores también, aparece mencionado en el documental, pero aparece representado por Nacho Vega, que era el guitarrista rítmico, y no por Antonio Vega, que era el líder, el personaje más importante dentro de la banda, también, bueno, ¿no? un poco nos decían, che, no tengo idea de eso, porque eso supongo que son unas cuestiones de producción, digamos, no, 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 digamos, creo que lo importante era tener a alguno de la banda, y se habrá conseguido por alguna razón que desconozco a uno y no al otro, uno no habrá querido hablar y el otro sí, o se habrá decidido por alguna, no lo sé, sinceramente eso son cosas como más de producción, y que estuvo más el director, y con tele el productor, más metidos en eso, yo no lo sé eso. Está bien, y la última de este bloquecito es, si cuando escuchaste bandas españolas que no participaron, se consideró en algún momento también a hombre G. Sí, había varias, el tema es que como en un momento se decidió que España no iba a formar parte, per se, digamos, de la historia, sino que iban a estar en función de algunas cuestiones de México y todo, creo que ahí se minimizó un poco la parte española, y bueno, ahí se decidió sobre la marcha, bueno, cuáles podían ser los entrevistados, supongo que también habrá tenido que ver algunos, los que pudieron encontrar, coincidir, digamos, varias cuestiones así como logísticas, y bueno, nada, eso. Está bien, está bien, gracias, gracias por la respuesta. No, perdón, en esta parte de eso no, 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 igual, igual lo importante de esto, siempre lo charlábamos con Gonza, decíamos, ojalá tengamos la posibilidad de charlar con alguien de adentro, porque en realidad eran las preguntas que más se repetían, nosotros también hemos tenido nuestro debate, ¿no?, acerca de esto, y yo siempre le digo a Gonza que sin haber estado ahí, sin haber estado presente, obviamente en todo lo que es la producción, muchas veces hay factores que la gente desconoce, desde factores de divismo, si se quiere, hasta factores económicos, hasta factores de derechos de autor, es muy difícil abarcar. Es como que yo te diga, bueno, está bien, vos querés poner a X, Y, y H, para no decirlo, a quién sacás, digamos, entonces a quién sacás tal, bueno, lo saco a Virus, yo te voy a decir, Virus, la mejor banda argentina, tiene toda la historia para mí, Vino, la podés, entonces, bueno, el otro no, pero para mí, o sea, alguien tenés que sacar para poner a alguien más de los que están, ahí es donde, donde, viste, no se puede. Bueno, Nico, este fue un año, o mejor dicho, el anterior también, de mucha exposición, entre comillas, para lo que es un guionista, digo, porque más allá de rompan todo, con tu hermano hicieron el documental de Vilas, que lo dirige tu hermano, que también tuvo bastantes comentarios, muy buenos, yo lo vi, a mí me encantó, así que, digamos, metieron un pie importante, no sé si en Netflix, y en otras plataformas también, ¿qué se viene ahora, o en qué estás ahora? Yo no, no, bueno, gracias, no, qué sé yo, siempre escribiendo, estoy escribiendo películas, documentales, digamos, hay varias cosas, por suerte, con bastante trabajo, y haciéndome también espacio para cosas más personales, y como siempre, y nada, eso, películas, documentales, y un poco todo eso, por suerte. Yo personalmente, perdóname Mati, que meto esta pastillita, voy a recomendar, Los Paranoicos, en la cual participa mi amigo Nico, dirigida por Gabriel Medina, que es otro compañero nuestro del colegio, salió mucha gente de ese colegio, y en la cual están los chicos de farmacia, amigos de la casa, participé de extra en esa película, así que de año 2006, que el que no la vio, yo se la recomiendo mucho, con Daniel Händler, Jamin Stewart, una gran selección musical, muy buena banda de sonido, tiene esa peli, así que la quiero recomendar especialmente, para los que no la vieron. Sí, la escribimos con, yo la escribí con Gabriel, un viejo amigo que, tal cual no veo hace tiempo, pero era un gran amigo, y la verdad que sí, que es una muy linda película. Muy linda peli. Bueno Nico, yo te quiero agradecer, por haberte subido al Rascacielos, por haber respondido todas las preguntas, y por regalarnos este rato tan lindo de charla, y bueno, lo que me queda es que no parás, que tu cabeza debe andar como un Fórmula 1, desde que te levantás, hasta que te levantás, porque cuando dormís, seguramente soñás lo que vas a escribir, así que bueno, nada, agradecerte, y sos bienvenido cuando quieras. Dale, muchas gracias Mati, bueno, gracias Gonza, un placer, muy divertido, así que bueno, suerte, está buenísimo el programa, así que buena suerte. Igualmente. Gracias Nico, por subirte al Rascacielos, esto ha sido una nueva edición de Rascacielos, en foco, nos vemos la próxima. ¡Gracias!